Música Muy buenas a todos, aquí JuliánClafter99 en un nuevo capítulo de CityMinecraft Hola Julián, ¿cómo estás? Bien Luis, bueno, quería decirles primero que todo, que metí estas texturas, que están muy chulas, que son las de Planeta Vegetta, o sea, son su artex fanberg Y bueno, tengo el episodio pues casi preparado, a casa de Luis, que le voy a mostrar una sorpresa que le dije en el cofre de él Ah, otra cosa, muchas cosas tengo preparadas Fuera de cámara hacemos, he conseguido el diamante No tengo nada de esto, es acá en este cofre Como ven, he conseguido 28 chutes Esta armadura encantada me maté Y como en esta aplicación de MCP Launcher Uno se mata y se le vuelve a dar la armadura Estas botas también sirven Entonces las voy a quemar ahorita He conseguido 6 de oro Y lápiz de azul, que me lo he gastado Para dar cosas como mi espada Lo que tiene mi espada es afilado Y lo más chulo que tiene mi pico es toque de seda ¿Es toque de seda, Luis? No Que digamos, tú tienes este bloque, ¿cierto? Y cuando lo rompes sale café ¿Sí? Entonces, sale así, sale así Entonces ahora si rompes con este pico, sale igual Así, mira ¿Ves? Entonces este es un pico muy chulo Que casi todos los youtubers que juegan Minecraft Les gusta el tener Bueno, vamos a dormir Y vamos a la casa de Luis Han actualizado el MCP Launcher Y ahora tengo un mini mapa Un mini mapa Es como ven Ahí aparece mi casa Y pero lo voy a guardar En la casa de Luis Para mostrarle la sorpresa Uy, esperamos Una cosita Ay, tío, siempre se me olvida Otra cosa es que he arreglado Lo que había acá ¿Te acuerdas, Luis? Sí Me dice si no estás Ven acá ¿Dónde estás? Mi casa Ya voy Corre rápido Ven acá Ven acá ¿Te acuerdas el hueco que había acá? Sí Aquí he arreglado Y también coloqué Esto Que va a ser Basurera Que casi me caigo Que voy a botar estas botas Y no me sirve Recalmelo Eh, bueno También Ante mi arco Tengo infinidad Y el hacho Que tiene Que tiene Uy, tío Tiene toque de ser Eficiencia y golpeo Lul Los encantamientos En mi arco Lo, lo, lo Ah Yo me he ido Por otro lado Ya voy No sé Me sale Sí, me sale Ya voy Como ves Luis También he arreglado Uy He arreglado Un poco esto Que sería muy feo Todo roto Aquí Lo hicimos Para Los cristales Mira Tus cofres El cofre De aquí abajo Bueno, ya voy Míralo No hay nada ¿Qué? Es este cofre No, ese no Este, ese no Es este Dos flechas Un poquito de oro El diamante Que conseguiste Y pues el arco Coge el arco Ya Y te Te dejé comida También Ya pues Eh, ¿qué vamos a hacer en el episodio de hoy? Bueno Primero que todo Quitar Quitar esto De Julián Ahora Cada uno Va a encantar En su mesa Listo Entonces ahora Cada uno En su mesa Yo encantó la mía Y voy a mostrar Los Vamos a mi casa Luis Vamos Un cerdo Un cerdo muere Un cerdo muere También quisiera conseguir Para un yunque Para poder Pero Voy a buscar hierro Un yunque Y lo traigo Para el otro Porque también Quiero encantarlo Para Para cuando Dejarlo Bien hecho Luis Tu pechera Y tu Pantalón Voy a gastar Los últimos Dos de Damelo El pantalón Y la pechera Damelo Pides Y el Petro Bueno Ostras Oh Que se me ha roto Una escalera No No he hecho tantos cambios Sino que El cambio que he hecho Fue en la mesa En las librerías De la mesa Acá también Uy Acá en esta zona Acá Acá Va a estar La mesa de pociones Cuando Consigamos obsidian Y podamos hacer El portal Y matemos A los Blazes Como ven He conseguido Más libros He hecho Más libros Y Pues vamos a Encantarle Esto a Luis Luis te vas a ir Si Ya vengo Ya vengo Listo Yo mientras tanto Te encanto Como ven Les voy a Los encantamientos Que yo tengo Bueno Vamos a Seguir El episodio Nosotros Luis va a Seguir Jugando Pero Otro lado Porque Se tiene Que Bueno Les voy a Mostrar Mi fechera Tengo Procesión Contra Pulsiva Quiere Ser Rompibilidad Lo que Tiene malo Esta textura Es que Picar Picar Como ven Empieza a aparecer Cosas Entonces Es muy Fuso Bueno Lo que O Lo que Me así, así ahí estamos, vamos a guardar las semillas vamos a hablar con él ostras vamos no, vamos no, vamos no, vamos no, vamos no ¿", a ti, am I fatal Bueno Sete porque veo que tiene las cosas en las que se utiliza Esto y el pantalón Bueno Voy a ver si yo tengo La granja Bueno, la granja no, sino Estar mis animales Pongo un pomadero Ese también es un book que no me dejan escribir Que he ido haciendo poco a poco También me he encantado Que es Caída de Pluma Y pues bueno, eso es lo que tengo en mis cofres Aquí ya tengo carbón Porque ya no me hace falta tanto el carbón Le voy a decir que vamos a dormir Vayamos a dormir Como ven la luna se ve muy guay Luis No, no, vamos a ir quitando la vida Bueno Más bien Más bien Para otro episodio construimos Lo que es Para otro episodio Construimos lo que es Ostras, ostras, tío Se me pega el Minecraft Vamos a Ah, se me fue el nombre Donde te los animales En un futuro voy a hacer una granja Ya Voy a hacer una granja compartida Chicos Eh Voy a Aquí Aquí Eh Si les ha gustado Likes Compartan con sus amigos Y Hasta luego Voy a ir A